Chivo a la línea RD Estamos soltando los chivos señores Chivo a la línea RD 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 Esos son los chivos que se sueltan en el monte Y ahorita en eso de las 5 a las 6 de la tarde Y ellos regresan al chiquero Chivo a la línea RD No olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir con tus amigos Chivo a la línea RD Chivo a la línea RD